El discurso de Evo Morales en la cumbre del clima en Cochabamba continúa teniendo repercusiones. Es motivo de burla en canales internacionales. Vamos a ver lo que dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales, con respecto al pollo. A ver si desde el punto de vista científico no hay ninguna contradicción y lo que está planteando Evo Morales es un disparate. En este momento es un disparate total. No hay ninguna, si le digo una cosa, ahí tiene. A la vaquita, falta de pelo. Usted falta de pelo. Yo falta de pelo, que estamos comiendo mucho pollo. Yo creo que Evo Morales también le da un poquito al pollo. Será el presidente de Bolivia, pero se viste como si fuera la presidenta. ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Bravo! Por fin ha encontrado todo el ideal. Es una fusión perfecta de los colores y la ropa más gay que existe. Ractifico. Evo Morales no se comió un pollo, se comió un pavo real. 2012. Los mayas han pronosticado el fin del mundo. La humanidad está condenada. Una plaga de raciones de pollo al ajillo ha convertido a todos los hombres en calvos. Los peluqueros, en otro tiempo, ahora viven en las calles. Pero no todo está perdido. Hay un hombre que mantiene viva la esperanza de la humanidad. Alasagasti, el último hombre con pelo. ¿Listo? Tierra es la cuartirilla. De Evo Morales como el Dr. Maligno, los pollos han vuelto y están cabreados. El próximo calvo puede ser tú. Evo Morales abrió una polémica mundial. Asegura que comer pollo genera calvicie y provoca homosexualidad. De hecho, nuestro productor vive comiendo pollo. ¿Comes pollo? Sí. Según Evo Morales, ¿te volvés pelado o homosexual? Bueno, desde ningún punto de vista comparto nada. Por la edad que tengo, ya ves qué pelo tengo y como pollo desde que era chico. Y homosexual te puedo asegurar de que, bueno, si no le damos posibilidad de encontrar un lugar, te demostraría que no. Siguiendo la hipótesis de Morales, el pollo es el causante de la homosexualidad. Los aludidos no tardaron en responder. Tamaño disparate presidencial. Lamentamos mucho que un presidente pueda dar este tipo de declaraciones. ¿Y qué tiene Morales contra los pollos? Se preguntan algunos. ¿Quién no ha probado hasta el último huesito de un pollito a la brasa con papas? Fuimos a buscar reacciones, entre ellas, de vendedores de pollos. ¿Ah, sí? A él será el cabrón. Se habrá comido mucho pollo.